Un fisioterapeuta es un especialista que se especializa en fisioterapia. La fisioterapia es una disciplina paramédica, que se ocupa del tratamiento de las quejas al sistema de apoyo y músculo esquelético del hombre. La profesión de fisioterapeuta es una profesión protegida. Esto significa que nadie debe pretender ser un fisioterapeuta. La formación para convertirse en fisioterapeuta generalmente toma cuatro años y es un curso a nivel HBO. La fisioterapia es importante para muchas personas, porque las personas pueden tener diversas quejas, que pueden ser reducidas o remediadas por un fisioterapeuta. En la mayoría de los casos, un fisioterapeuta primero realizará un examen físico de los nuevos clientes y luego elaborará un plan de tratamiento, que se discute con el cliente. Un fisioterapeuta debe estar registrado en el registro BID para poder trabajar como fisioterapeuta. En resumen, podemos describir mejor el trabajo de un fisioterapeuta como el tratamiento de personas que tienen dificultades, para moverse. Algunos problemas comunes con los que tiene que lidiar un fisioterapeuta son las personas que tienen dolor en los músculos, las personas que experimentan quejas debido a una postura incorrecta o las personas que han sufrido una lesión. La profesión de fisioterapeuta también debe verse como bastante general, porque un fisioterapeuta también puede especializarse dentro de ciertas áreas de atención, quejas o tratamientos. En todos los casos, estas especializaciones tienen que ver con la reducción del movimiento de personas. Hay varias formas de terapia con las que se tratan las quejas, como la terapia de ejercicios, la terapia de masaje y la terapia física. Un fisioterapeuta realizará un examen al cliente, después de lo cual se elaborará un plan de tratamiento. Un fisioterapeuta no es un médico y solo juega un papel de apoyo en el proceso de curación de los clientes. Gracias por ver el video.